para tejer este gorro para niños vamos a necesitar lana de grosor semigrueso en tres colores marcador de puntos y aguja circular número 7 con cable de 40 centímetros vamos a comenzar montando 70 puntos en la aguja yo en este modo en este vídeo te lo muestro un poco rápido pero en mi canal de youtube vas a encontrar otro vídeo en donde te explico más detalladamente cómo montar puntos en agujas circulares te recuerdo que si el cable de tus agujas es más largo que 40 centímetros vas a necesitar utilizar la técnica de magic loop para poder tejer de modo circular voy a continuar montando puntos hasta que lleguemos a tener 70 en total y ahí nos encontramos para continuar tejiendo lo importante a la hora de tejer de modo circular es que todos los puntos te queden parejos y mirando hacia el mismo lado tomate un segundito para enderezarlos y que no queden retorcidos en la aguja porque después a la hora de tejer esto va a generar que tu tejido también gire los vas a acomodar todos sobre la aguja acercándolos a las dos puntas y todos mirando hacia el mismo lugar lo primero que vamos a hacer es pasar el último punto que teníamos en la aguja derecha a la izquierda y el último punto que teníamos en la izquierda lo pasamos por encima de ese que acabamos de pasar así van a quedar unidos los dos extremos de nuestro tejido y vamos a poder empezar a tejer en circular es el momento de volver a acomodar tus puntos todos hacia adentro que queden todos mirando hacia el mismo lado y colocar tu marcador de puntos que te va a indicar el inicio de vuelta y ahora sí comenzamos a tejer un punto en derecho y un punto de al revés si sos principiante y tienes alguna duda tengo también otro vídeo acá en mi canal en donde explico cómo tejer los puntos al derecho y cómo tejer los puntos del revés en este caso lo que vamos a tejer es el punto elástico simple por eso tejemos uno del derecho y uno del revés siempre anda asegurándote de acercar los puntos de la aguja izquierda hacia el extremo para tenerlos cómodos para poder tejer los vas a tejer un punto derecho y un punto al revés toda la vuelta hasta que llegues a tu marcador de puntos que te va a indicar que finalizaste la primera vuelta estos primeros puntos son los más difíciles de tejer porque cuando los montaste en la aguja seguramente quedaron ajustados al cable también y entonces cuesta introducir la aguja aparte de la segunda vuelta ya va a ser un poco más cómodo vas a continuar tejiendo entonces en derecho y un revés hasta terminar esta primera vuelta como el cable de mis agujas es de 40 centímetros no voy a necesitar utilizar la técnica de magic loop todos los puntos me van a caber de manera cómoda en la aguja aquí yo estoy llegando al final de la vuelta tejo mis últimos puntos y llegué a mi marcador de puntos que me indicó el final de hilera simplemente paso el marcador de puntos a la aguja de la mano derecha y continúo tejiendo los puntos tal cual se presentan el punto que tejí en derecho lo tejo en derecho el que tejí en revés lo tejo al revés uno y uno elástico simple así vamos a continuar tejiendo por varios centímetros esto es a gusto de cada uno acá te voy a mostrar una vez más como estoy terminando esta vuelta recordar cuando pasas el marcador y tejes la vuelta siguiente de ajustar un poquito ese punto cuando tejes ajusta tira un poquito para que no se note la unión de las dos vueltas que es un error que cometemos a veces cuando comenzamos a tejer en agujas circulares no las principiantes bueno ahora te voy a mostrar cómo cambiamos de color ya terminé mi vuelta voy a pasar el marcador de puntos al otro lado y ahora tendría que empezar a tejer con mi nuevo color el color anterior lo vamos a dejar acá a un costadito y vamos a introducir el color nuevo yo en este caso voy a tejer con una hebra doble porque como es lana finita al tejerlo doble consigo que tenga el mismo grosor que la celeste con la que vengo tejiendo pasar la hebra nueva así por debajo de la anterior para que después queden cruzadas y no se produzca en un huequito y ahora sí vamos a comenzar a tejer normalmente sí después de atrás vamos a hacer un nudo comienzo a tejer el primer punto hacer un poquito más flojito y ahora vamos a tejer el segundo punto y ahora que ajustamos hacia el segundo vamos a poder anudar este hilo nuevo con el viejo y si queréis ya el anterior en este caso se lo voy a cortar todo depende de cuántas franjas vas a tejer con este nuevo color como yo voy a tejer un tramo bastante grandecito más o menos como el del celeste entonces lo tengo que cortar si lo voy a cortar después si en este caso vos hicieras una hilera por ejemplo del color nuevo y después cuál es volver al celeste entonces no lo cortas porque vas a volver a hacer el cambio de color más adelante dejemos normal toda la vuelta este punto tendría que haberlo tejido hacia arriba porque estamos tejiendo punto elástico y entonces uno hacia arriba uno hacia abajo y te encuentro al final de la vuelta porque hay un pequeño secretito que tienes que tener en cuenta con el cambio de color si cuando terminemos de dar la vuelta yo sigo con el gris y nos encontramos al final yo ya estoy terminando mi vuelta y ahora tendría que comenzar la vuelta número 2 y acá viene lo que tenés que tener en cuenta a la hora de hacer un cambio de color terminé la vuelta y ahora empezaría voy a poner acá el marcador de puntos aquí yo tendría que empezar con la segunda vuelta qué pasa si yo tejiera normalmente esta vuelta como cuando estoy tejiendo en plano con las agujas las dos agujas clásicas te voy a mostrar quedaría un escalonado que no queda lindo porque porque estamos trabajando en espiral al tejer en circular entonces acá este es el último punto de la vuelta número 1 y acá comenzamos la vuelta número 2 entonces ves cómo se notaría la diferencia entre un cambio y otro y eso parece que no pero queda como un poquito sucia entonces voy a destejar estos tres puntos y te voy a mostrar qué tenés que hacer para evitar un poco ese escalonado para disimularlo lo más posible cuando vos pasaste el marcador de puntos y vas a comenzar a tejer el primer punto de la vuelta siguiente vas a subir el punto anterior que todavía conserva el color anterior y vas a tejer esos dos puntos juntos y después si continúas tejiendo de modo normal los siguientes puntos esto lo vas a hacer solamente cuando se escambio de color cuando terminas la segunda vuelta ya vas a continuar normal porque vos ya estás tejiendo con gris en ambos lados es sólo cuando cambias de color recordar que cuando terminas la primera vuelta y antes de empezar la segunda se hace este pequeño detalle que es te lo vuelvo a mostrar levantar el punto de la hilera anterior que queda todavía con el color anterior ahí estamos y tejer los dos juntos esto es así ahí estábamos entonces salió listo tendríamos así entonces que haces levantas este de aquí lo colocas en la aguja y tejes los dos puntos como corresponde en este caso a mí me toca al derecho lo tejo al derecho si te elegirás revés revés y entonces si continuamos tejiendo de manera normal el resto de tu vuelta entonces ahí ya queda un poquito más disimulado cuando tengamos tejida la franja ancha en gris nos volvemos a encontrar y te voy a mostrar bien cómo queda disimulado este cambio de color